¡Suscríbete al canal! Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el videito oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieres pasarte por ahí dale like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí. Por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando previamente, Mónica Naranjo tenemos material por donde quieran muchísimo y también lo que es este Benidorm Fest que tenemos no tantos videos pero tenemos varios y los que se van a venir a futuro, así que si quieren pasarse por alguno de ellos pueden pasarse y son bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar chicos a esto que no me esperaba, literalmente no me esperaba por esta presentación, por esta presentación y por la de Agonay también y un par más son las que estoy haciendo reacciones hasta ahora en la noche así que nada. Tenemos a Mónica Naranjo, la Queen chicos, a mi no me importa lo que me digan, tenemos a la Queen con una canción que se llama Diva, Benidorm Fest 2023, me esperaba esto, no me lo esperaba, vamos a darle play ahora. Ahí está rubia, está muy rubia, está súper rubia, acá se le vio el pelo, joder. Digo yo, ¿quién tiene que mandar al artista para el Benidorm Fest? Se tiene que presentar al artista, la disquera, los manager. ¿Por qué no está Mónica Naranjo en el Benidorm Fest? Chicos, me pregunto eso yo. ¿Qué pasa que no envían a Mónica Naranjo a un fucking Benidorm Fest? Oh, no me escordan a mí, no, que es Benidorm Fest, ni es Benidorm Fest, directamente a Eurovisión chicos. Mónica Naranjo no hay que buscarle el pelo a nada. Le decía Mónica Naranjo, explosión musical, vocal, cantante de la puta hostia chicos. ¿Qué pasa que no está Mónica Naranjo en lo que es Benidorm Fest? ¿O tienen un rango de tiempo que necesitan estar en la música? ¿Qué carajo? Mónica Naranjo en lo que es Benidorm Fest? Y cuando canta en brazos de su duelo, deja atrás su silencio, una luz de alma y pasión. Viva María, viva victoria. Joder, joder. Yo acabo de reaccionar chicos a Agony y tuve una presentación super buena con bailarines y la explotó. Acá está Mónica en el medio del escenario sin bailarines con un par de llamas ahí que pueden o no lucir un poquitito más. Y es lo que necesito ver. Y es lo único que necesito ver. Arder chicos, arder. ¿Por qué al equipo de Agony no se le ocurrió lo que está haciendo Mónica Naranjo? Joder, 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 joder. Joder. Veo patrán, lágrimas portando una oración, beso gris de muerte y gloria. Y cuando canta en brazos de su duelo, deja atrás su silencio, una luz de alma y pasión. Viva María. Pinches culeros, pinches culeros en la puta cara de toda esa gente que le tira mierda a la Queen Naranjo. No me jodan. Chicos, yo me canso de estar bloqueando gente acá en el canal que le tira mierda a Mónica Naranjo. Acá tienen caca, chicos, no sé. Escucharás a Bad Bunny, perdón, para los fans de Bad Bunny. Escucharás a Bad Bunny, entonces no sé a quién escuchás vos. Porque si no escuchás a Mónica Naranjo y no apreciás lo que hace Mónica, putísima Naranjo, en escenario... No sé qué escuchás. No lo sé. ¡Viva la viva! ¡Viva la victoria! ¡Leo Padra! ¡Viva María! ¡Viva la victoria! 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 Estoy esperando que se saque el cosito Monica, por favor, no te vayas Sin antes mostrarnos cuál es tu nuevo look Creo que esta performance va a estar fuera Es una performance de una presentación, una invitada Pero acá vamos a ver lo que se tiene que presentar para dar un buen show Perdonen por todos los siguientes participantes Boca abierta ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Victoria! ¡Viva! 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 ¡VivaANO! ¡Viva! 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 Me encantó ella, me encantó el nuevo look, me encantó la canción, los arreglos, la letra de canción, está tremenda. El escenario, chicos, el escenario se vio literalmente en llamas. Literalmente en llamas. Una completa, perfecta presentación. Hay que sacarse el sombrero, hay que disfrutar, hay que relajar la raja y vivir este momento que la rompió completamente Mónica Naranjo. Comenten en los comentarios qué opinan de esta enorme presentación, porque no es una presentación simple, ahí no más. No, es una enorme presentación y yo creo que va a ser de las mejores, aunque no va o no está en competencia. Wow, me sacó sombrero, señorita, señora Mónica Naranjo, así que comentenme, déjenme en los comentarios, les mando besos, les mando abrazos. Recuerden la lista de reproducción de Mónica Naranjo por este lado o por este lado más, la de el Benidorm Fest. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima.